¿Qué es el tema de la información? En comparación con la enciclopedia tradicionalmente conocida como Británica y los resultados que esta investigación comparativa alcanzó fue que las fuentes resultaban ser igualmente veraces, igualmente precisas y razonablemente confiables ambas. Sabemos cuál fue el destino que tuvo Británica hoy o otras fuentes como Encarta. Británica sobrevivió solamente en su formato digital y su formato impreso ya casi no existe. De igual manera cuando pensamos en publicaciones científicas, uno de los principales índices que existe es el Journal Citation Report que da a conocer cada año Times on Reuters, que es una editorial científica muy importante y muy conocida. Dentro de este índice reconocen algo así como 11.000 revistas científicas de alto impacto y dentro de ellas cerca de 1.500 son revistas científicas en acceso abierto. Esto es interesante porque existía la conceptualización de que si el conocimiento estaba en acceso abierto no iba a ser confiable, podía ser de dudosa calidad. Y lo que nos demuestra esto es que incluso en los más altos estándares de conocimiento científico, conocimiento académico, existe la posibilidad de ofrecer contenidos de mucho valor. Y por último, en la lógica tradicional del conocimiento científico que se varía a través del reconocimiento entre pares, el conocimiento, la revisión entre pares abierta ofrece un ciclo virtuoso y dinámico de actualizar de manera permanente y continua aquellos saberes que existen.